CSTIC Perú estuvo presente en el evento Cyber Security Government 2015, realizado por ISA Perú, donde se dieron cita a todos los profesionales de seguridad de la información de las diferentes instituciones públicas y privadas. Se trataron temas sobre la seguridad informática y seguridad de la información a nivel gobierno, entre otros temas. A continuación, un resumen del evento. Organizando este tipo de eventos que nos permiten reunirnos para poder impulsar los temas de seguridad de la información y seguridad informática en los avances dentro de Perú. Siempre queda mucho por hacer. Siempre recortes de avances, avances en las instituciones públicas, en seguridad, que a veces no permite darle continuidad a los planes y acciones que deberían estar siempre presentes, independientemente de los profesionales, dentro de las organizaciones. En ese sentido, ISA Perú trata de aportar un pequeño grano de harina para que esta institucionalidad de la gestión de las tecnologías de la información, la gestión de la información, tenga un elemento vital y central, que es la protección de la información, tanto física como lógica. Que no pueda corromperse o que no pueda adulterarse. Es una obligación. Es una obligación de quien provee la identidad. Es un aspecto muy importante porque estamos muy familiarizados con la seguridad física, con la seguridad tangible, con aquellos elementos que nosotros podemos tocar, que podemos ver los billetes, los certificados, los títulos académicos, el brevete, el caderno de identidad. Pero a medida que modernizamos el Estado, que avanzamos en el gobierno electrónico y que todo se está volviendo un poquito más virtual, por decirlo de alguna manera, la obligación de garantizar mi identidad digital es primordial. Y esto es algo que, como muy bien decía Roberto, no puede... Entonces, el derecho fundamental, la protección de datos personales, es un derecho de tercera generación que permite proteger todos los otros derechos de la persona. ¿No? En esto estamos hablando justamente cuando hablamos de TNT. En el reglamento se precisa que esta norma es aplicable tanto al sector público como al sector privado. Y esta norma es de carácter obligatorio. ¿Qué pasa? Si no se cumple, hay sanciones. Y las sanciones son hasta 100 milímetros de actividad sanitaria, con la unidad vigente hasta 385 mil soles por cada infracción, como máximo. Entonces, estamos hablando ya de una norma que tiene que aplicarse a toda persona jurídica, persona natural o entidad pública que haga tratamiento de datos personales. La vigencia, decimos que es desde el 8 de mayo de 2013, pero la norma dio un plazo de adecuación de dos años. Donde se suspendía a las dos ciudadanos existentes a esa fecha, la facultad sancionadora de la autoridad de discapacidad. Este plazo vence el 8 de mayo de 2015, estamos ya menos de un mes, ¿no? Y por eso es importante que todas las empresas, todas las entidades, le tomen la atención. ¿A qué se aplica la ley? A todo tipo de tratamiento de datos. Decimos que el dato personal es toda información que identifica o va a significar una persona. Puede ser nombres, afectivos, dirección, teléfono celular, pero también datos económicos financieros, estado civil, dirección IP, correo electrónico, la firma, la huella digital, la foto, etc. Entonces, estamos hablando de toda información que identifica o va a significar una persona. Por banco de datos personal, estamos hablando de un conjunto de información organizada que puede incluir varias bases de datos. A las personas que no pudieron asistir o quieren revivir de nuevo las charlas magistrales del evento, no dejen de ver los videos grabados en nuestra sesión de White Conference en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!